La raíz que de la luz se esconderá Temblorosa irá a buscarla con sus flores Cristalino su destino encandiló Un camino que supo abrigar sus sueños Fue creciendo a las aristas del dolor Entre lágrima y sonrisa una caricia Curandera de las penas con su amor Tu tibieza paguándome a decir Que solo para ti será la melodía Que te abrazará como a la niña Que la vida me ofrendó Solo para ti será la musiquita Que se va acercando el cielo alumbra Y que me senté de tu ser Fue creciendo a las aristas del dolor Entre lágrima y sonrisa una caricia Entre lágrima y sonrisa una caricia Curandera de las penas con tu amor Tu tibieza paguándome a decir Que solo para ti será la melodía Que te abrazará como a la niña Que la vida me ofrendó Solo para ti será la musiquita Que se va acercando el cielo alumbra Se va acercando hacia la luz Lo incandescente de tu ser ah